suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad nuestro barcelona como sabemos nuestro presis al laporta acaba de cumplir tres años al frente de nuestro querido barça en mi opinión y a pesar de las rajadas de los rossiistas en los cavernarios por la gestión de laporta ha sido impecable prácticamente ha salvado el club de la desaparición y el único error que se le puede achacar es no poder mantener a messi el resto en mi opinión ha sido una gestión extraordinaria y más sabiendo cómo ha dejado el peor presidente de la historia de barcelona bartomeu el club prácticamente en la ruina vamos a escuchar ahora al máximo avalista de laporta socio del barça empresario catalán jaume roures sobre la que va a ser la solución definitiva a los problemas económicos del barça muy importante vamos a por ello pues bien la propuesta de jaume roures para modificar el modelo de propiedad del barça el futuro del club azulgrana exige nuevas inversiones que la deuda mil millonaria no deja llevar a cabo yaume roures ha dejado clara más de una vez su opinión sobre el modelo de propiedad del fútbol club barcelona aprovechando el tercer aniversario de regreso a la presidencia de la entidad azulgrana desde la puerta el empresario catalán defiende detalladamente su propuesta para ayudar al club a volver a ser competitivo al máximo nivel el futuro según su punto de vista exige nuevas inversiones que la deuda mil millonaria no deja llevar a cabo pues bien esta es la carta de jaume roures hace tres años de la segunda elección de dar la puerta como presidente del barça y aprovecho la invitación de este medio culé para volver a hablar de los temas societarios y económicos que son muy importantes creo que es difícil imaginar lo compleja que resulta la gestión de un club con una deuda monstruosa que sale de una situación de pandemia que ha dejado muy tocada a toda la sociedad arrastrar esta deuda no sólo te condiciona con los fichajes cuestión muy importante sino que también encarece a límites insoportables la gestión cotidiana de todas las áreas no te deja respirar y te obliga a tapar los agujeros en las peores condiciones posibles lo he vivido y lo he sufrido y por consiguiente pongo en valor la gestión que ha hecho la junta les da la puerta estos años menos mal que parece que esta temporada se podrá cerrar con pequeños beneficios y con pérdidas no significativas ayudados por alguna venta de jugadores ingresos no recurrente especialmente en clubs como el barça ojo que se confirma aquí o mejor dicho que ya un error es confirma que va a haber como mínimo una gran venta en verano recordemos que ya un error es es la mano derecha económica de nuestro precisa la puerta si este año se puede volver al estadio aún en obras los números y vínculos entre los socios y el club mejorarán el futuro sin embargo exige nuevas inversiones que la deuda mil millonaria no deja llevar a cabo por eso creo que son necesarias una reflexión y una acción decidida para resolver la deuda que los beneficios futuros difícilmente eliminarán a medio plazo y sobre todo hacerlo manteniendo la propiedad del club en mano de los socios mediante una fundación donde sus miembros sean escogidos como hasta ahora se ha hecho y que posean una mayoría amplia de las acciones del club pero que un porcentaje entre el 20 y el 25 por ciento sea vendido en la bolsa fijaos en la solución que propone ya un error es para mí es una solución extraordinaria esta operación no nos transforma en una sociedad anónima pues el club continúa siendo de los socios como hasta ahora pero sí que permite ingresar una cifra que supera los mil millones de euros y un gran ahorro y nos ayuda a corto plazo a que el primer equipo masculino pueda estar a la altura para competir al más alto nivel además de reforzar todas las secciones y áreas que lo necesiten y como he explicado en otras veces esto obliga a una gestión rigurosa y transparente cotidianamente por las exigencias de las autoridades bursátiles siempre nos quejamos de la gestión y siempre todo el mundo promete mejorarla fijaos en la indirecta que mete aquí a víctor font pero un club de fútbol tiene sus peculiaridades no es una empresa normal y la gestión no es sólo una cuestión de personas es una gestión de tener mecanismos externos potentes de control que obliguen a que sea cuidadosa y conocida si hacemos un repaso objetivo de la gestión de los últimos años veremos claramente que todos han pinchado en este tema sin lugar a dudas es una brutal solución la que ha propuesto ya un errores a sal la puerta para dejar atrás de manera definitiva nuestros problemas económicos y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora una fonte deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que el barcelona ya tiene prácticamente decidido vender el 25 por ciento de sus acciones en bolsa por un valor de más de mil millones de euros y va a ir a por todas para intentar cerrar el fichaje de kilian mbappé en verano la misma fuente afirma que kilian mbappé ha frenado totalmente su fichaje por el real madrid por el tema de los derechos de imagen y está dispuesto a esperar al barça para ser la nueva estrella del club blaugrana para la próxima temporada estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos